Hola, ¿qué tal? Comunidad FMVZ, el día de hoy vamos a presentarte una cápsula que si tú apenas estás aprendiendo lo que es el básquetbol, te voy a mostrar tres reglas que no se pueden hacer porque si no le daríamos el valor al contrario. Entonces presta mucha atención. Primera regla que no está permitida es si tú botas, agarras el balón y vuelves a botar, eso no está permitido. ¿Por qué? Porque le daríamos el balón inmediatamente al otro equipo. Entonces recuerda, si ya boté, tengo la opción de pasar o tirar, pero no puedo volver a botar. Segunda acción que no puedo hacer en básquetbol es recibir el balón y salir corriendo. Solamente podemos hacer, recibir el balón, uno, dos pasos y tirar a canasta. Un pasito y soltar el balón en un pase. Pero recuerda, si ya no tengo, no puedo correr. Algo muy común que pasa cuando vas iniciando en básquet es que si tú tienes un pie pivot, por ejemplo en este caso mi pierna izquierda, yo no puedo hacer esto izquierda y después mover la derecha porque eso no está permitido. Bueno, solamente se puede hacer que si ya caí con un pie, este se queda fijo y el otro sí lo podemos mover. Pero si ya caí con un pie, muevo el otro y después el que estaba fijo también lo muevo, eso no se permite. O que tengo aquí el balón y empezamos a hacer pequeños pasitos. Eso tampoco está permitido porque son reglas que le dan la ventaja al contrario, es decir, yo automáticamente le estaría dando el balón. Entonces recuerda que esas acciones no las podemos hacer. Estas solo son tres acciones que no podemos hacer, que no están permitidas en el reglamento del básquetbol. Te las explico sobre todo si apenas estás iniciando y quieres conocer un poquito más acerca de este deporte. En las siguientes cápsulas te voy a explicar un poquito más algunas otras reglas que no podemos hacer, como retroceso en la cancha, segundos, para que tengas un poquito más de noción sobre el básquetbol. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, no solo hay básquet, también tenemos fútbol, voleibol, fútbol americano y demás actividades. Así que no olvides darle like en todas nuestras redes, Facebook, YouTube, Instagram y recuerda que Veterinaria Juntos más fuertes que nunca. ¡Gracias!